¡Suscríbete al canal! Así que si quieres cerrar los ojos a la realidad, si quieres escucha lo que tengo que decir ¡Jamás terminará lo tuyo y lo mío! ¿Entendiste? Es solo algo que pasó Quise escapar al futuro y convertirme en otra, creo ¿En serio? ¿Tú me amas? ¿O eres de los que no amen? Eso no lo habías dicho nunca antes ¿No te cansas de hacer esa misma pregunta? Sí Ni siquiera lo creo algunas veces Trato de pensar qué debo decir Yo estoy algo confundida en el amor y en fin Se trata de seguir tu corazón Toma riesgos, comete errores para saber lo que sientes Para saber que es cierto y que no Ya no importa Ya está hecho Y ya me cansé de este juego, así que me voy ¡Suscríbete al canal! Y ya está salto ¡Suscríbete al canal! Gracias.